¡Tita! ¡Tita! ¡Te quiero mucho! Este es el cálido abrazo que le devuelve la calma a las más pequeñitas de este hogar, tras ser víctimas de la frialdad de la delincuencia. Esos jóvenes han producido su mano y le han arrebatado la mascota, con engaños, disciéndole, pásame su mascotita para acariciarla. Ella es todo inocente, le entrega y los delincuentes han corrido a las hermanas de Dios. ¿Tiene toda la familia? Sí, los días complicados, el 4 de agosto me robaron a Tita, le quitaron a su perrito provocándole a que se golpeara. Ella me está enseñando su golpe, aquí está el puntito que todavía te queda del golpe, ¿no? No tenía vida del parquecito, jugaban juntas. Se entiende, ¿no? A Tita la arrebataron de sus manos a su compañerita. Una historia más tiene un final feliz. ¿Cómo se llama? Tita. Tita se llama. ¿Y cuánto tiempo tiene? Cuatro. Cuatro mesesitos. 12 días de angustia, de fe en que los delincuentes se sensibilicen, de búsqueda intensa. Pero todo eso quedó como un mal recuerdo, y ayer llegó a su fin. Llamó a muchísima gente, ¿no? Para pedir el rescate, por la recompensa. En Anónimo le dijeron que teníamos el sitio, sabían dónde estaba más o menos la perrita. Fuimos al lugar con el patrullero, llegamos al sitio, no salía nadie. Y pasó una hora, dos horas, empecé a llamar a Tita a Tita, y empezó a hacer su cariñito, y la perrita no sé cómo se acercó, desesperada, sabía su movimiento, golpeaba la puertita. Desde el viejo de mi huecito empecé a ver que era mi ñatita, ¿no? Entonces yo empujé con mi piel, como arte de magia salió Tita, y empezamos a ver... Los momentos mágicos que no tienen palabras, ahí se demuestran todas las emociones encontradas. Gracias al trabajo de la policía en conjunto, y con tantas personas caritativas, hoy una niña vuelve a sonreír. Un poquito de alimento, que eso le va a alicerar a usted. Este es su producto, es su producto. Le hemos traído un huesito, y un par de chompitos para que la abrigues bien, y un platito. Y un platito para comer. ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Esta! ¡Esta huele! ¿Esta, Prisa? A ver. ¡Mírala! ¡Oh! ¡Ay, que le gusta, le gusta, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La señora Ángela es dueña de una pequeña bodeguita que descuidó por la intensa búsqueda de su mascotita y el pesar de su hija. Hoy necesita ayuda, pero finalmente son nuevamente una familia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué importa contigo?